¿Y RM formó una familia con hijos y esposa? Todo lo que sabemos de los rumores BTS es una de las agrupaciones del K-Pop con más popularidad en el mundo Así que al igual que otras grandes celebridades en todo el mundo Crecieron mitos y rumores acerca de su vida privada Hay muchas dudas sobre RM Entre los fanáticos ha crecido la duda sobre el lado oculto del rapero Pues piensan que existe la posibilidad de que sea padre Esté casado e incluso comprometido con una chica especial ¿Pero de dónde salieron estos rumores? Mientras que para uno es claro que Namjoon tiene una nueva familia Con sus hijos y esposa A otros les parecen solo rumores Y que no sería muy lógico que él escondiera un secreto como este Teniendo un estatus de idol En la industria del K-Pop existen artistas Que ya se convirtieron en padres y llegaron al altar Namjoon de los chicos de BTS se unió a ellos La teoría indica que el rapero de BTS Formó una nueva familia con esposa e hijas Estas son las supuestas pistas que recolectó ARMY El artista de HYPE es un apasionado de la moda Y sus accesorios favoritos son los anillos Uno de ellos llamó poderosamente la atención de los internautas Porque lo llevaba en su dedo anular de la mano izquierda Muchos interpretaron esto como que el idol estaba casado o comprometido Porque el dedo y la mano en donde lo porta suele ir el anillo de compromiso Entonces se casó o se comprometió con su novia ARMY buscó videos en donde ARMY apareció con este accesorio y lo descubrieron Pues en una entrevista se quitó el anillo y lo cambió de dedo Lo que desató un debate entre los que llegaron a la conclusión De que lo quitó de la vista de todos para no evidenciar su compromiso Y algunos explicaron que solo es un artículo valioso para él Y no lo quería perder ¿Qué piensas? En diversas charlas con medios de comunicación internacionales Kim Namjoon confesó que en sus planes futuros Estaba formar una familia y con hijos y una esposa Declaró que le gustaría convertirse en guía de tres hermosos bebés Además de sus declaraciones ARMY puso a dudar a ARMY sobre la teoría de que aseguró que ya era padre Durante un live Namjoon le mostró a ARMY Que compró zapatos de bebé porque le parecieron adorables Contó que solo los adquirió pensando en ellos como objetos de decoración Ya que el par tuvo un precio de 580 dólares Más tarde ARMY posteó una foto de su repisa Y esos mismos zapatos adornaron el lugar Por lo que muchos no tomaron esto como una pista Como parte del festa los cantantes y raperos de BTS Contestaron que les gustaría hacer en el futuro Y vi sin ningún titubeo respondió Que ver a los hijos de sus compañeros J-Hope, Suga y ARMY Eso creó más rumores Y tuvo una reacción que desató las dudas entre ARMY En septiembre del 2020 a través de la cuenta grupal en Twitter de BTS ARMY subió un set de cuatro fotografías Con las que festejó su cumpleaños Una de ellas atrajo las miradas de los fans Porque el intérprete de Butter apareció con una niña A ella no se le vio el rostro Esto les pareció una cosa muy misteriosa a ARMY Quienes lo sumaron a la lista de pistas De la teoría sobre los hijos y la boda de RM Aunque los rumores tomaron fuerza Ni el idol ni Hyde Lanzaron una postura ante el tema Oficialmente Namjoon es soltero Y solo se concentrará en sus actividades Como líder de los integrantes de BTS Y bueno, muchas de las veces cuando a un idol se le pregunta ¿Cuál es tu chica ideal? Generalmente dicen, por ejemplo, es Taehyung Y muchas de las veces es porque ya están saliendo Es como una indirecta bastante directa Como diciendo, es mi chica ideal Porque pues obviamente su novia No van a decir que es otra Y será que RM también lo dijo Como diciendo, quisiera formar una familia y tener hijos Como diciendo que la supuesta novia Si es que es cierto O la supuesta esposa Para que no se pueda sentir así como de que Él no quiere tener hijos Porque imagínense, donde tenga hijos Y diga, no, yo no quiero tener hijos Sería como algo feo para su esposa actual O algo así Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que fue algún tipo de indirecta? Como las que suelen hacer los idols Ellos no son tan directos con sus relaciones Pero hay ciertos guiños y ciertas cosas Que te indican que están en una relación Pero bueno, estos siguen siendo teorías